Compachotas, estamos ya acá en la fila de la mesa 35, una alta participación acá en Ciudad del Este, adiós, en Ciudad del Este, muy alta participación. Le invitamos a toda la ciudadanía a participar de esta fiesta llamada democracia y asistan. Cuanto mayor es la participación, más se fortalece este sistema. Bien Isaac, muchas gracias. Y hagamos que las urnas contengan nuestros sueños, por sobre todas las cosas. Gracias Jorge, gracias Denilson. Acá estoy con mi hija Sol. Hola Sol. Hola. Ahí está la inefable Mabel. Qué bueno. Y acá... No se olviden, voten con conciencia. Con conciencia, sí, creí que iba a decir un número, no, disculpa. Y acá está João Mier, un antiguo luchador de añares. Gracias Diego, gracias Alec. Super, hola Pallo. Gracias Letizu. Saludos a todos y que vengan en masa a participar de esta fiesta cívica, hoy día histórico, 22 de abril. Sabemos de qué número nos hace falta gente. Vengan, jóvenes, tercera edad, señorita, don, peyupayteque. Placer, Pallo. Placer, placer. El ambiente está tranquilo, hay mucho orden, así que pueden venir sin ninguna preocupación. En el resto del país, estimo que también está así como acá. Gracias Freddy. Y bueno, solamente este reporte desde la fila. Muchas gracias Hugo por la norma desde la fila. Y darle un poco, un vistazo de cómo están las cosas aquí en el centro regional de Ciudad del Este. Hola Nicolás. Hola Lali. Gracias Lali. Hola Junior. Gracias Agus. Gracias Tati. Y acuérdense, el que no vota no se puede quejar en el futuro. El que se queda en la casa, no tiene derecho a quejarse. Vete cubro. Rodolfo, muchas gracias. Hasta pronto. Salud. Chao, chao.